y bienvenidos a un nuevo video, yo les traigo fortnite battle royale hoy vamos a jugar a fortnite un ratito gordo vale venga nos tiramos, no se si se escuchara el ruido de las teclas espero que no para que no se escuche el sonidete pero igual se escucha bien vale bajamos para abajo y ahora vamos a ir estoy jugando el paracaídas primera partida del día, seguramente esta toque contra bots o gente un poco mala pero bueno, vale vamos a hacer esto un poco venga vale esta se gana voy a intentar caer el día se me ha ido el arma para abajo vale vamos a ir por aquí, aquí saltamos saltamos, caemos aquí, vale vamos a intentar cogemos este arma el hobbit 19 no voy a marchar porque no tengo el hobbit eso creo es que me da mio, vale y si saltamos ahí, 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 bien vale, nos tomamos el botiquín y nos echamos esta mierdecita es que hay por aquí vale, si esto vamos a ir yo, va va tenemos baliñas por aquí baliñas por allá vamos a caer ahí de repente 80 kills Estaría guapo Vamos a seguir miquillo Vamos a seguir miquillo Vamos a seguir miquillo No, pasos no Por favor, pasos no Pasos no Pasos no Vale, vamos a abrir Uh, metzat Oh, metzat Una Puede ser una guara Vale, a ver Soy absurdamente Gilipollas Pero hasta un punto en el que ya Duele, en el que ya hace Uh, que duele Somos una mierda Somos Una Mierda Patu A casa Vale, venga, vamos Vale, venga, vamos Vale, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo A ver si no comento mucho Porque hay días que no paro de hablar Y yo voy De hablar Después de estar en modo creativo Porque dice que esta la vamos a perder Va Vamos a ir jugando Y vamos a ir jugando Y vamos a ver si Vamos a ir jugando Por aquí Por el lado De Mi amor Sí, yo he perdido Mi amor Vamos a seguir dándole Aquí hay uno Vamos a dispararle un poco Vale Vale, vamos a ver Por aquí Si hay algo Vale, vamos a seguir Por aquí Por el forno Vale, vamos a abrir este colorecito De aquí A ver si nos da algo Vale, se nos cae al suelo Perfecto Bueno, aquí hay caldo ráfaga Que no sé si cogérmelo O no, mejor no Y vamos a cambiarnos La pistola de mecha Ya que estamos con la voz De un escudo Y pues Eso Vale Vamos a romper este colorecito Para aquí Oh, verde Se ha salto verde Se ha salto verde Porque lo está Se llevamos ya por ahí Vale, vamos a También romper esto Y... Es que estoy de 99 A ver si me podría tomar Nada Bueno, sí Creo que lo vamos a dejar ahí Ahí va el fusil verde Que se me ha olvidado A ver si Ahora Se me ha girado el personaje Fusil verde Pensaba No me lo había cogido Pensaba que sí Que me lo había cogido Pero no Pero no Pero no 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 No, 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 no No No, 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 no No, 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 no Ahora se me clasea Muy bien El jugazo Vaya jueguito Vaya juegazo Me encanta este juego Me encanta este juego Vamos ya para zona Efectivamente Vamos ya para zona Mi piso Vale, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Por acá Por aquí Por acá Por aquí Vamos cambiando de arma Y todo guapo Todo chulo Porque somos lo mejor En el mundo Cuando Vamos a romper Este arbolcito Ya dispuesto Oh, ahí hay loot No me pare Que ca Ya hay loot Pero loot 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 de lo gordo No loot De eso que hay que decir Vaya mierda Loot No, no Loot Loot Lootazo Ah, que son Me parece que son setas Escudo ¿O qué? Efectivamente La salud ya está completada No me Tío Sí No me lo esperaba Bro Eso Esto Hostia O sea O sea Carga Vale, vamos a ver si hay algún pedecillo por aquí Es que voy a estar saltando Y le voy a intentar coger Si puedo No sé Nada Igual es que no hay pps Y yo estoy aquí Haciendo el grandísimo zoom Mal Puede ser Vale Pues ya que estamos en zona Vamos a cambiarnos los escudillos por el arpón Ok Sí Ya dispuestos a hacerlo Pues lo hacemos Espero que no me siga escuchando bajo Porque si no Me iría Me iría mal Mal Muy Muy mal Venga Vamos a seguir pa'lante Tío Ahora se me crea Sea Muy bien Jugazo ¿Por ahí alguien es a gusto? No Por cierto No llevo No llevo Ningún No No me parece que no hay nadie No 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 Vale Vamos a ir Que sueño Tío A las 4 y 29 Digo sueño Bro Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella Su novela Hoy No quiero olvidar Ella la dejó Y por eso Me parece que hay una riva La derecha No se me parece que me está Si un poco de refina Me ha salido De la gaza Muy bien Javier No se viene a desalbo Tando agacharse No puedo ganar tanto sueño tío, comentando un video a la escuadre 29 de la de la tercera cojamos el utillo oh, ese cofre cojamos valillas vamos por aquí para que nos deiga el cofre vale, ahora me cojo el escudo ah el camión y cogemos la poción de escudo y las balas de pistola nos escondemos aquí 20 segundos quiero ver una cocheca en el móvil ahora se me crea así el juego, muy bien también vamos de juego vamos ya voy a salir ya, porque lo perfecto, quiero hacer un directo llegando a los 300 suscriptores ya lo he dicho, pero lo quería volver a decir porque me hace ilusión de cero lo voy a decir de cero lo voy a decir subs y hacer un directo llegando a los 300 que estaría muy bien muy, pero que muy, pero que muy muy, pero que muy muy bien muy bien estaría hasta perfecto vamos a estar ya que me haría hasta ilusión o sea que ya sabéis que voy a reventar el botón de likes y hacer que llegue a los 300 suscriptores porque ya sabéis que es mi meta y pues me gustaría mucho llegar a eso madre mía la partida más aburrida solo una kill y quedan 11 personas si seguimos así te digo yo que acabamos la partida con una kill y no matamos a nadie más antes he visto uno por la derecha pero no sé dónde está y hablando de que estábamos hablando antes de los 300 subs de que voy a hacer un directo llegando a los 300 subs cada vez que lleguemos de 100 en 100 pues haré un directo con los 100 no los hice ni con los 200 porque no tenía un orden con esto puedo hacer cositas no se matan aquí la peña aquí tengo que o si no mato yo no mata nadie parece que yo sé aquí el así sin clic ah bueno ojo ojo uno volando uno volando uno volando y un coche ya lo que me faltaba ya por la vida próxima un drop encima que sale ahí madre mía más presión como ganemos esta partida sería mágico sería alucinantemente flipante porque parece que malos lo que se llama malos no son porque rotar saben ya habéis visto ese volando o sea que rotar lo que es rotar saben en vez de ir construyendo para no gastar match ese habrá ahora se me clase vale ese habrá ido o a la autoridad o habrá cogido algún drop porque si no no podría estar volando ah no o el gancho no porque claro tendría que haber ido la autoridad vale vamos a ver por aquí también que se crease un ratito el juego muy bien es que encima es que pide la tormenta muy mal eh nos está pidiendo la tormenta que esperemos que no nos toque aquí donde estoy yo porque como nos toca aquí vamos a tener que pelearnos en el río y hay un pavo nadando muy bien así es fornite un día estás corriendo por un monte y te pego en este pazo y otro día ves a un pavo volando por el mapa con una con una la delta alucinantemente flipante bueno por lo que os contaba que a los 500 subs haremos el especial mi setup 2020 o 2021 o 2022 o 2023 el año que sea esperemos que sea 2020 más vale y en mi cara también podemos hacerlo en el 2020 mil subs también estaría muy 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 bien porque no me voy a retrasar y lo voy a hacer a los 400 mil suscriptores lo tendré que hacer como todos a los mil como lo hemos hecho como lo han hecho todos los youtubers vídeos como un peter vídeos como un peter y otros más youtubers que no me he visto más sus caras solo me ah bueno muy bien aquí me pongo a bailar es que tengo miedo tío estoy comentando es que tengo miedo porque hay gente y se están matando claramente no van a estar haciendo las paces no que tú me has desesperado no que yo también vale vamos a ir al centro del mapa porque pienso que ahí encima se va a quedar la tormenta porque si calculamos el cuadrado del sol multiplicado por 5 al cuadrado da justamente ahí por lo que decía yo no toma pues seguro no claro que ahora es la tormenta mierda vale 7 personas pues parece que sin matando yo también muere la gente no hace falta que esté yo ahí viviendo viva España es que el otro día me preguntasteis que por qué al iniciar directo pongo canciones con copyright y por qué cuando le doy le doy que falso no que falso no que falso eh jueguito que falso Fortnite eso Call of Duty me lo hubiera dado no digo nada de Call of Duty que después no me dan el código de creador y eso no puede ser no puede ser Fortnite yo creo que yo doy las balas pero tú no me dejas darlas encima también se están disparando por noroeste y también por el este y también por noreste ahí hay mucha gente bueno mucha gente no me quedan 6 y yo solo llevo una kill flipante quiero matar a una sniper si no mato a una sniper me rayaría me rayaría mucho me rayaría demasiado hay gente disparando en 285 bueno exactamente en 290 porque estarán aquí estarán aquí me voy a agachar porque van a estar aquí ¿dónde está? no pues ahí no está vale el drop ese que está ahí que me gustaría ir no me he dicho me gustaría el problema es que claro en falta de 6 personas la gente irá a por el drop pero bueno vale 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 podemos ir a por la experiencia no no por ahí no subas que eres un crack un mastodonte y un fiera un number one claro que sí mi niño claro que sí guap y para mí guap acuera de ese anuncio del chick para mí vale vamos a intentar reventarlo ah bueno ahora se me va el juego se me crecea el juego se me rompe el juego se me va el juego y todo vale yo creo que eso de 3 snipazos está ahí abajo y lo necesitamos ya por eso lo estoy gastando balas de sniper porque es que si no lo tenemos ahí abajo ya la cagamos bien gorda nada y ahora se me crecea no te creces ahora que me pega un snipazo y hago yo fuera para el lobby vale abrimos esto qué bien nos viene la lanzadera qué bien nos viene la lanzadera final de partida es que nos viene genial sabes que es la suerte lo que hemos hecho bien que hemos buscado partida al principio estábamos un poco entrenados de Call of Duty Warzone que he jugado una partida entonces ya estaba ya estoy entrenado y pues ya ya tengo pues un poquito la puntería bien o sea que se puede ganar esta partida porque la primera partida que echas al día o te toca con bots o con gente mala o con gente de nivel bajo que por cierto como películas ni pasa mi rara te la llevado eh Raph 0909 te la has has comido un poco de de Nutella de Nutella has comido un poco de Nutella de Nutella has comido vale es que iría por ese loot el problema es que pilla la tormenta y que no puedo ir que ahí está un arma legendaria y seguramente pueda ser el gancho o el fusel de tambor o lo que sea madre mía que nervios falta uno falta uno falta uno no falta uno partida con tres kills por favor ven aquí acaríciame no esconde a ver vamos a coger esa pasca de experiencia me voy a quedar aquí hasta intentar que venga si me vais a llamar rata pero oye lo que tiene hasta buga hasta buga se queda tratando ojo porque no te iba a decir igual está en la casa pero no tiene sentido porque le va a pillar la tormenta vale 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 en un minuto lo tengo que matar ya o sea si no lo mato en un minuto es que no es menos de un minuto en 17 segundos es que si no va a pillar la tormenta y la liamos y nos matamos a puñetazos estoy nervioso eh para que vamos a mentir que estoy nervioso para que vamos a mentir para que voy a decir que no estoy nervioso ojo ojo pasos 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 vale vamos a salir vamos a salir esperad vale siento que la zona afuera tenemos que salir y encima el pavo estará aquí abajo estoy nervioso ya que si no doy las balas es por algo esa no voy a dar no tengo clase ahora que me mata me mata es que me va a matar es que me va a matar no se puede vale no me ha matado me ha matado 31 me matamos a pico déjate de tonterías 31 me ha pegado un escopetón si o de la leche ojo porque saco la escopeta me ha ido un poco de vamos 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 no te voy a magistrar chavales eh bueno ah adiós chavales